Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Vamos a ver algunos remedios que más de un primo me habéis preguntado por ahí alguna vez para los dolores de muelas, de dientes y demás. Este es un remedio totalmente efectivo. Daros cuenta que lo principal que hay que hacer ante cualquier problema que tengamos en la boca es ir a los especialistas porque las dolencias de los dientes pueden tener diversos orígenes y algunos muy jodidos porque incluso pueden provocar cáncer. O sea, todos los remedios para quitar dolores y demás tienen que ser eventuales. Claro, ahí entramos en la disyuntiva en que si tienes cuartos y tienes una muela picada, por ejemplo, te la puedes apañar y si no tienes dinero, pues lo que pasa con todo, te la tienes que sacar y quedarte sin muela. Pero evidentemente, si te duele una muela porque la tengas hecha polvo, pues al final te la tienes que sacar. No sirve estar tomándote medicinas, estar tomándote remedios para calmar el dolor un día y otro y otro. Entonces, a partir de ahí, pues tener en cuenta que al igual que, como me ha dicho algún amigo que me ha preguntado alguna vez por estos remedios caseros, que bueno, ya es que le dolía más el estómago que la muela porque tanta medicina tomase. Pues evidentemente cualquier sustancia que se tome en exceso es mala. Y por ejemplo, hay sustancias naturales, por ejemplo, como es la que os voy a mostrar, que sobre todo ingerida es una sustancia que, bueno, tiene que ser en dosis muy bajas porque puede ser en dosis no muy altas, puede ser venenosa. Sobre todo, por ejemplo, para los pequeños. Entonces, teniendo esas cosas en cuenta, pues vamos a ir al grano, como siempre digo. Bueno, aquí os he mostrado el clavo de olor y esto es una ramita de canela. Digamos que el principio activo que buscamos se encuentra, digamos, en las dos plantas, por decirlo de alguna manera, tanto en el clavo de olor como en la canela. Es el eugenol. Y el eugenol, daros cuenta si nos va a venir bien, digamos, para estos problemas de dolores de muelas y de dientes, que en odontología, además de en otras diversas cosas, o sea, tiene múltiples aplicaciones, pero una de las aplicaciones para las que más se utiliza es precisamente como anestésicos en la odontología. O sea, muchos anestésicos de los que nos ponen, si vamos al dentista, al dentista están basados en ese eugenol, que es lo que vamos a procurar extraer, digamos, de este clavo y esta canela. El clavo me parece que es la sustancia, la planta que más eugenol tiene. O sea, el aceite esencial de este clavo de olor, me parece que tiene cerca de un 70 o un 80% de eugenol. O sea, la esencia, un 70 o un 80% de eugenol, por lo que os digo que nos va a resultar buenísimo para esos problemas. Esto lo vamos a hacer con distintos métodos. Por ejemplo, lo ideal es, como ya os he mostrado por ahí en algún vídeo anterior, aquí tenéis un bote en el que con bosca estoy macerando este clavo de olor y una ramita de canela. Ya sabéis que las maceraciones os recomiendo que al menos las tengáis un mesecito, un mes para que, bueno, extraiga toda la sustancia, aunque siempre antes se puede ir utilizando, según para la obcepción que sea, el producto que hagáis, pero por lo menos en un mes no va a extraer todo. Y siempre tener en cuenta que si está a una temperatura un poquito alta, por ejemplo, si lo tenéis en un sitio a 40 grados, va a tardar menos en extraerla. O sea, a más alta temperatura, menos tiempo tarda en extraerla. Pero ya digo que este macerado lo vamos a poder utilizar de distintas formas. La primera es, por ejemplo, con un algodoncito podéis mojarlo y en el hueco, en la caries que tengáis, con mucho cuidado, poner ese algodoncito mojado en este alcohol macerado, con clavo y canela, y ponerlo, y eso, ya os digo, os va a valer de anestésico. No solo es eso, o sea, daros cuenta que, por ejemplo, este eugenol es antibiótico, es analgésico, es antiinflamatorio, es bactericida, o sea, nos va a ayudar con todas las posibles afecciones que tengamos, al menos en primera instancia, en la boca. Cualquier infección, si viene de una infección, que tengáis una poquita infección en una muela, os va a ayudar con eso también al mismo tiempo. Evidentemente, si lo utilizáis tanto así, como os he mostrado por ahí en otros vídeos, este mismo alcohol, ya de que lo tengáis un mes, lo podéis vaciar en un platito, en una taza y demás, lo coláis, y lo podéis dejar que se evapore el alcohol, y abajo va a quedar la esencia del clavo y la canela, o sea, prácticamente, como os he dicho, el 70 o el 80% de esa esencia va a ser eugenol. Entonces, esta sustancia, digamos que a muy poquita dosis, es venenosa, ya digo, ingerida. Entonces, lo que vamos a hacer, además que muy abrasiva, por ejemplo, si utilizáis solo esta esencia, o sea, la esencia ya de que se haya evaporado el alcohol, os puede abrasar, hacer quemaduras en la boca y demás. Entonces, lo ideal es coger esa esencia y hacer una mezcla de una parte de esencia y 20 de aceite de oliva, por ejemplo, mezclarlo bien, y ya con esa mezcla vais a poder hacer lo propio, también, como os he dicho antes, con un algodoncito en la caria, os lo ponéis, y es anestesia. Son un método que, ya os digo, hace falta un poquito de tiempo. Vamos a ver cómo se podría hacer rápidamente. Pues rápidamente se podría hacer moler muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya digo, el clavo, si lo hacéis así, pues bueno, si tenéis clavo, si no tenéis clavo, pero teniendo clavo lo hacéis como una especie de harina, con un mortero lo hacéis como harina, y esa harina de clavo la podéis mezclar o bien con una poquita agua o bien con, bueno, con una gotita de alcohol o bien con un poquito de aceite y os podéis poner, bueno, hacer una masita y hacer lo propio, ponérosla ahí en el hueco. Procurad que no os dé, sobre todo si os dais la esencia pura, el que opte por ese camino, porque evidentemente va a ser más potente la esencia pura, pues procurad que no os caiga en ningún sitio más de la boca, porque ya os digo, puede ser abrasivo, es una sustancia, digamos que es para tener cuidado con ella. Tiene muchos beneficios, pero es para tener cuidado con ella. Ya os digo que se puede hacer de muchas formas. También vamos a ver otros dos remedios, que es, aquí tenéis, esto es, igual que está aquí el clavo macerándose, esto es menta. Con la menta podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el clavo, o sea, tanto el alcohol como la esencia, lo podemos hacer exactamente lo mismo. Incluso, daros cuenta que si podemos hacer, por ejemplo, en un litro de agua, podemos hacer una infusión, tanto con clavos como con clavos de olor, claro, como con menta podemos hacer una infusión, incluso, bueno, rebajarlo un poquito más, que reduzca un poquito, y un poquito de agua, déjalo hervir, e incluso luego le podemos echar una, bueno, una gotita, si tenemos, por ejemplo, de este alcohol, o de ese aceite esencial una gotita, y por ejemplo, en un litro de agua, podemos hacer esa infusión y esas gotitas, y removerlo. Pues bueno, eso es para enjuagarnos la boca, tanto para, bueno, nos va a calmar también un poquito el dolor, evidentemente, para desinfectar, contra la infección, o sea, como os he comentado, las múltiples aplicaciones que tiene, o sea, con la menta y con el clavo y la canela lo podemos hacer, si bien lo más efectivo es el clavo, sobre todo. Luego, también podemos ver, como os he mostrado por ahí en algún vídeo de los antiguos, un remedio también no es tan efectivo, evidentemente, pero es machacar, bueno, con un rallador de estos, podéis rallar el ajo, lo echáis en una cuchara, le echáis unas gotitas de limón hasta que se llene la cuchara, os lo tomáis, y hacéis eso, enjuagos bucares, donde tengáis el reso, eso os va a ayudar mucho, a, digamos, sobre todo acabar con la infección que podáis tener, y en cierta medida os va a calmar un poquito el dolor. Todas estas que os estoy diciendo, las infusiones y este ajo, evidentemente el alcohol y el aceite no, pero las infusiones que os he dicho, y este aceite, o sea, y este limón y este ajo, lo podemos utilizar también, por ejemplo, para infecciones de garganta, o sea, si tenéis infecciones y dolor de garganta, también lo podéis utilizar igual. Y, bueno, muchachos, pues yo creo que, para no liarnos mucho, creo que hemos visto aquí unos pocos apuntillos, ya os digo que son remedios efectivos, avalados por la ciencia de hoy en día, aunque son remedios antiquísimos, pues, bueno, la ciencia de hoy en día va reafirmando que la sabiduría que tenían los antiguos era mucho mayor de lo que, bueno, muchos piensan, por decirlo de alguna manera, y eso que solo digo, muchachos, que no me lío más, que ya hemos hecho un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.